A conocer Delphi si me acompañas, pues en el primer video yo les voy a contar una cosita mientras lo vamos viendo. Aquellas personas que pueden contactarse con nosotros a través de YouTube o a través del streaming de Aire Digital o a través de cualquiera de las señales de cable, vean este video porque me encantó. Cuando yo lo vi dije, ¿qué es esto? El 17 de diciembre del 2023 comencé un viaje. Me muero el perro, me muero. ¿Cómo menzó? Uma se llama. Uma, ella, mi vida. La rope. Mira lo que... Qué divina, le pone antiparras. Antiparras ahí para el viento. Hay que cuidarlo y protegerlo. Y las orejitas. Y las orejitas también. Están en San Rafael, Mendoza. Sí. Se está subiendo. ¿Vale a su moto con Uma atrás, con unas gafas tremendas? Y arrancan un viaje. No, pero mirá la instalada que es todo. Che, qué linda nave también, ¿eh? Para viajar, la verdad que es un espectáculo. La moto que tiene tremenda, tremenda. Vale, que está viajando. La gente que nos está viendo, estamos viendo una moto increíble de viaje. Estamos viendo a una motera, porque creo que así se llama, se lo vamos a preguntar a ella. Estamos viendo a una motera. Motoquera sería. Creo que es motera. Lo vamos a charlar con ella. Ah, bueno, charlamos con ella. Que lo diga ella, sí. Vale, ¿estás por ahí? Bienvenida, ¿pasan cosas? Vale, creo que está sin... Está moteada, capaz. Sí, nada, me parece. A ver, vamos a ver. Está Valeria con nosotros. Valeria Núñez Quevedo con Uma. Sí, Uma que está repancha, durmiendo. Está descansando, mucho viaje. Ahí está. Ahora sí. Bienvenida. Perdón. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bienvenida, ¿pasan cosas? Muy bien, la verdad que disfrutando mucho. No, se nota la alegría recién cuando te subías a la moto, lo que debe ser ese momento, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue muy loco y tardé varias semanas en darme cuenta lo que estaba haciendo. Porque fue un cambio de vida tan enorme, tan grande, que mi cerebro como que tardó en procesar que estaba cumpliendo el sueño de mi vida, que lo estoy cumpliendo. Bueno, contémosle a la gente de qué se trata ese sueño. El 27 de diciembre salimos destino desde San Rafael, bueno, fuimos a la Patagonia Argentina porque yo quería que Uma conociera la Patagonia, y de ahí empezamos a subir nuevamente para llegar a Alaska. Ahora estamos por Bolivia, nos queda todavía. Ah, me muero, un viajezón tienen, ¿eh? Epa, una travesía. Y la Patagonia Alaska. Y ya están en Bolivia, o sea, ya bajó, volvió a subir y ya se fue de nuestro país. ¿Y cómo las llevan? ¿Cómo va en este tiempo? Increíble, la verdad que, bueno, la idea era, el año pasado yo tomé la decisión de que quería viajar y recorrer Latinoamérica. Al principio estaba un poco complicada porque no conseguía butaca para Uma, y además tenía que ver si esa se adaptaba. En octubre conseguí un hombre que me hizo una butaca a medida para adaptar a la moto, y bueno, y ahí empezó el decir, bueno, tengo que probar si a Uma le gusta. Cuestión que el primer día que la subí, le puse las antiparras, su pañuelo, le fascinó, pero le fascinó. Y ahí empezamos todos los días a salir a dar cosas cada vez más grandes, hasta que me di cuenta que ya estaba preparada para un gran viaje a Uma. No, no, mirá lo que es, Uma es hermosa. Ella está descansando con su pato al lado. Sí, este es el pato viajero que va para todos lados, lo llevamos en la moto también. Tremendo. Vos sabés que, Vale, vi cuando estaba viendo tus videos y demás que mucha gente te preguntaba, ¿cómo hiciste para, primero para animarte, a decir, bueno, dejo todo, me voy hasta Alaska, a Columa, y también como para organizarte económicamente, y cómo te vas organizando a través del viaje económicamente? Bien, bueno, la decisión de viajar, yo tenía el sueño de viajar, pero la verdad es que, bueno, como siempre pasa una cosa o pasa otra, no nos animamos, estuve en pareja, siempre como que buscaba autobicotearme inconscientemente, y hace dos años tuve un problema de salud bastante grave, y, bueno, me asusté mucho, y ahí dije, si me voy a morir, no me puedo morir sin antes probar de intentar cumplir el sueño de mi vida. Y, bueno, después de eso salió, o sea, pude salir de eso, y ahí dije, tengo que conseguir la butaca porque Sinuma no me iba a ir, ella ya tiene ocho años, y, bueno, ahí tomé la decisión, pero hasta hace un mes tenía un local de suplementos deportivos, y con eso podía solventar los costos del viaje, porque la idea al principio era llegar hasta Colombia y hacer un viaje de un año, un año y medio, llegar hasta Colombia y volver, era la idea, hasta en diciembre esa era la idea. Y hace un mes y medio me di cuenta que no, que esta es la vida que he querido vivir siempre, y decidí vender mi local de suplementos deportivos, entonces ahora básicamente estoy viviendo un poco de ahorros, algunas inversiones que he comenzado a hacer, y después con publicidades, con la creación de contenidos, es con eso. ¿Cómo es esto de crear contenidos durante el viaje? Vemos ahí en el momento, estamos viendo en este momento, una cámara que yo no entiendo muy bien, yo no entiendo muchas cámaras. ¿Cómo hace esa cámara? Ah, esa es la 360, está buenísima, porque en realidad la pones a grabar, y después cuando editás el video, decidís qué imágenes querés, pero graba absolutamente todo, graba el suelo, el cielo, adelante, atrás, a los costados, está muy buena. ¿Y dónde va ubicada? ¿Qué? ¿Dónde va ubicada la cámara, Vale? Esa está en el frente de la moto, tiene un palito de selfie, y bueno, por eso parece como que te va grabando un dron. Claro, eso te iba a decir, parece un dron. Parece que te sigue para todos lados. Claro, pero la verdad que está buenísimo, y además así puedo captar, yo también llevo una cámara en el casco, pero bueno, a mí lo que me gusta es grabar mucho nuestro viaje con Uma, entonces es algo, con esa cámara podemos tomar todo paisaje, y a la vez a Uma. Bueno, voy a preguntar esto otra vez, ¿vas Uma, ustedes dos solas, todo el viaje, o vas en grupo, te vas sumando a grupos? No, 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 la idea del viaje en realidad es hacerlo en solitario, de acá hasta Alaska, o sea, es un proyecto a nivel también muy personal, a nivel emocional, creo que te permite crecer muchísimo y viajar solo, porque todo el tiempo te vas enfrentando a diferentes situaciones, o momentos malos, o momentos tristes, y estás con vos. Bueno, y en este caso con Uma, para mí Uma es un apoyo psicológico enorme, porque ella es mi familia, hace ya casi ocho años que realmente Uma es mi familia. Pero bueno, es así como yo he elegido hacerlo, si bien a veces comparto ciertos tramos, porque conozco otros moteros, y compartimos alguna ruta, pero la idea del viaje es hasta Alaska a las dos, las familias. Me encanta, esta familia de dos. Ahí justamente lo dijiste, Vale, porque acá un oyente me decía que no sabía si estaba bien que yo había dicho motera. ¿Sos motera entonces? Sí, 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 soy motera. Al principio cuando empecé con la moto también, no sabía si era motoquera, motera, porque siempre está esa duda. No sé, hay personas que dicen que motoquera es como más, como si te hablaran mal. Pero realmente, no sé, soy una mujer en moto feliz. Me encanta, me encanta. Yo tengo un primo de mi mamá que también viaja con su esposa en moto, y siempre nos decían esto, que ellos eran moteros, motoquero era otra cosa que tenía que ver con otra cosa. Así que me encanta que vos puedas decir, yo soy motera, me subí a mi moto con Uma, nos fuimos, viajamos. ¿Y cómo hacés para que las marcas te acompañen en esta creación de contenido? Y, bueno, al principio comencé con el apoyo de Benelli, de Frascaroli, de San Rafael Mendoza. Y, bueno, a veces se fueron sumando otras marcas, y a medida que vamos avanzando también se van sumando, porque realmente a ellos también les sirve que muestre sus productos, que cuente cómo utilizo productos de su marco. Pero me van escribiendo, con otros me he contactado, y, bueno, a medida que pasa el tiempo es como que también tengo más seguidores, entonces las marcas ya se interesan más. Pero es bastante trabajo cuando comenzás de cero, es como cualquier trabajo. Sí, 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 me imagino. Con la banderita argentina colgada de atrás, ¿eh? Siempre. Siempre. Sos está media esteñida la bandera, pero va, quiero que llegue a las que esa bandera. Sol y lluvia. Siempre parás en, alquilás lugares para dormir, dormís en carpa, ¿cómo hacés? Hemos hecho de todo. En el sur de Argentina nos quedamos mucho en carpa, porque quería vivirlo así. Después nos hemos ido quedando en hostel, y ahora realmente en Bolivia es increíble, pero la gente cómo se ha sumado al proyecto, y nos han invitado, prácticamente todo el recorrido ha sido en hoteles, nos han invitado a conocer distintos lugares. De hecho, a Bolivia la idea era ingresar, bajar hasta el salario de Uyuni, y salir a Perú en una semana. Y llevamos casi dos meses y medio en Bolivia. Ah, bueno, te enamoraste de Bolivia. Vos sabés que te iba a preguntar eso, porque estaba mirando en las redes, y claro, desde marzo más o menos, un poco antes incluso. Claro, exacto. Y lo que pasa es que cada vez que he dicho, bueno, ya sigo para Perú, de hecho, en La Paz, he hecho base acá, bueno, estoy en la casa de un amigo motero, que lo conocí acá en Bolivia, y que nos ha hospedado, nos iba a hospedar por dos días, y ahora terminó siendo el lugar base, y de acá me muevo a otro lado, vuelvo. Pero bueno, hemos conocido, hay lugares maravillosos, que no tenía idea que existían, y no me los podía perder. Entonces, bueno, dije, recorro. Porque ya cuando tomé la decisión de vender el negocio y todo, dije, no tengo motivos tampoco para apurarme y volver antes. Es verdad. Qué lindo. La verdad, hay mucha gente que, bueno, que habla de esto de viajar, comparte sus experiencias de esto de viajar sola, que es todo un camino de ida. Hay que animarse, y la verdad que es... Le estoy viendo a Uma. Uma es tremendo. Está relajada. Ahí la nombraste, mirá, Vicente, te miro. Hola, Uma. ¿Lo bien que la pasa, Uma? Vale. Sí, Uma. Uma tiene toda la portada del mundo. Realmente, sí. Maravilla. ¿Encontraste a alguien más, Vale, que viaje con su perro, con su perrito? No, me pasó, creo que en Paraguay, de cruzar a una persona, que la vi dos segundos, pero no es muy normal. No es. No es. No es lo más común. No, y es que también es mucha responsabilidad y cambia todo. Yo he viajado durante tres años sola, o sea, sola a sola, sin Uma, y hay cosas que era un poco más fácil. Por ejemplo, ahora que cruzamos a Perú, vamos hasta Cusco y la idea es ir a Machu Picchu, y bueno, por ejemplo, ella ahí no puede ingresar, entonces tengo que ver, encontrar una familia que la cuide, o una guardería, pero bueno, yo lo que quiero es que esté lo más cómoda y tranquila posible ella. Claro, claro. Porque ahí la tengo que dejar un día sola. Entonces, y la comida igual, ella se alimenta, no le doy alimento, sino que le cocina todos los días. No, no, claro. Acostumbrada a la buena vida. Criada, madre, criada. Hablando de familia, vale. Mirá la que es. ¿Qué pasa con la familia de amigos cuando decidiste hacer este viaje? ¿Qué te dijeron las personas cercanas de tu entorno? Mis amigos, igual que mi familia, me dijeron, estás muy loca, pero sos vos, sé lo. O sea, todos me decían, estás muy loca, pero sos así, o sea, y es verdad. Tengo una forma de ser que cuando quiero algo, o sea, es más fácil sacarme la cabeza que la idea que tengo. Es como, si quiero lograr algo, voy a ir a por todas. O sea, es muy difícil que me dé por vencida porque las cosas se pongan mal o por miedo. Cuando inicié el viaje realmente tenía mucho miedo porque cruzar fronteras y eso no lo había hecho. Y después, nada, vas aprendiendo este ritmo de vida, a cuidarte, a manejarte de otra forma. Y es una aventura hermosísima. O sea, mi familia y mis amigos están súper felices y me van acompañando en todo momento. Me imagino. Un placer, la verdad, Vale, te felicito por la decisión, por animarte. Tremenda historia, esta que estás construyendo todos los días hasta llegar a Alaska. Muchas gracias, gracias por la buena energía. Por favor. Bueno, ¿a dónde hay que seguirte para conocer todo tu viaje y acompañarlas a las dos? Vamos compartiendo todo en Instagram, Facebook, TikTok y en YouTube. Una chica nómada. Ahí está. Arroba, una chica nómada. Entonces, Valeria Lúñez Quevedo. Gracias, Vale. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande. Un beso grande. Qué genial. Y a Uma también. Un beso. La chocha, Uma, mirá. Quiere que la raza. Está divina. Hermoso. Quisiéramos vivir como Uma. Es igual a todo, Uma. Es igual a todo. Es igual a todo. Si yo fuera Uma, viviría como ella. Te voy a decir una cosa. Mi perro es igual, pero no es igual. Es igual a Uma. Igual, idéntico. Lo estoy tirando. Viste que hay muchos tobis y Umas. Es como que hay dando vueltas en... Cuando son calcijeros son todos medio parecidos. Pero es igual. El mío es igual a ella. Y aparte así, faldero, que le encanta que lo mimos en y demás. Así que, chao Uma. Chao Uma. Olvídate. La vida que queremos todos. Obvio que estamos. Mamita, mamita. Chao Uma. Toma, doña. Chao Uma. Chao, Vale. Chao, Vale. Genia. Qué genia, Vale. Bueno, una chica nómada. Vayan a seguirla porque está buenísimo. Sí, la voy a seguir ya. Buenísimo. Síganla en Instagram y en todas las redes sociales para conocer un poquito.